y el ministro de defensa acaba de hablar sobre la orden que dio el presidente Iván Duque de despejar todos los bloqueos. Camilo Romero, nuestro periodista, se encuentra en el norte de Bogotá. Camilo, ¿qué fue lo que dijo el ministro? Muy buenas tardes, Laura y televidentes. Pues mire, el ministro de defensa Diego Molano se refirió sobre los bloqueos que se están evidenciando en diferentes partes del país, uno de ellos en el Valle del Cauca. Diciendo que no se está respetando al legítimo derecho de la alimentación y otros derechos. Esto fue lo que comentó el ministro de defensa Diego Molano. La función natural de nuestra fuerza pública es defender los derechos de los que marchan y de los que no y actuar para frenar el vandalismo. En este gobierno la protesta pacífica se protege y garantiza. El vandalismo y la violencia contra los ciudadanos, contra los servidores públicos y contra la infraestructura se rechaza. Existe cero tolerancia contra cualquier conducta contraria a la ley por parte de los miembros de la fuerza pública. De igual manera, Laura y televidentes, pues mire, nosotros encontramos aquí en el monumento de héroes donde ha sido un punto de referencia para los manifestantes en este paro nacional que cumple su día 20. De igual manera, pues hasta el momento aquí en el monumento de los héroes se muestra un pequeño aumento de personas que vienen a manifestarse en este lugar. Cerca de 20 a 30 personas se encuentran en este punto de la ciudad y algunos manifestantes nos han informado que en horas de la noche se esperan movilizaciones aquí en este punto de la ciudad. De igual manera, pues este no es el único punto donde se muestran en este momento manifestaciones y que no han afectado la vía todavía o bloqueos que se presentan en diferentes partes de Bogotá. Uno de ellos, pues es el portal América, es un punto que también se ha visto y se ha evidenciado habitual para los manifestantes para concentrarse en este lugar. Cerca de 200 personas que se encuentran en este punto de la ciudad, desplazándose hacia la avenida Cali, hacia el sur de Bogotá. De igual manera, pues en el portal Chuba también se muestra una afectación vial en este momento por manifestantes que pues de forma pacífica se encuentran bloqueando la vía en la carrera 104 con calle 145. Cabe resaltar que el Paro Nacional convocó para una nueva manifestación el día de mañana y van a ser diferentes puntos de encuentro que se van a evidenciar en Bogotá y en diferentes partes del país. Uno de ellos serán en este punto preciso donde nos encontramos en el Monumento de los Hebres. Otro de ellos serán en el Portal Subo, el Portal Américas, el Plaza Simón Bolívar y también hacia el sur de Bogotá, entre ellos pues la estación San Mateo. Por supuesto desde este punto de la ciudad nosotros estaremos atentos cómo continúan las manifestaciones que se vienen viviendo por el Paro Nacional. Camilo Romero, Cable Noticias.